Te hablará, te hablará, te hablará, bota la mano, bótalo al nuevo más Reincorporar a todos los despedidos, no más impuesto al trabajo que pagar Que las mujeres puedan vivir libres, aborto libre, seguro y legal Argentina crece la miseria, el fondo pide reforma laboral Manuela Jax, también hay una presidencia contra el gobierno y toda la patronal Te hablará, te hablará, te hablará, te hablará, bota la mano, bota al nuevo más Bota la mano, bota el aborto legal Lo más pita, laburando en bicicleta, con más derechos, salario y dignidad En agosto Manuela Castaneda, en diciembre salimos a luchar Y obro un riesgo para los tituladores, que los del fondo vayan a laburar Devolveremos a nuestros jubilados, los que afanaron con la previsión En agosto, bota el aborto legal En el cacazo, bota el nuevo más En el cacazo, bota el nuevo más Chido entre vistas, voto incapical Portuna crece, casta y el labural Bota la mano, bota el nuevo más ¡Suscríbete al canal!